Música Desde el fondo Tigre pierde posibilidad Barranquilla, la recuperaron, que remate el de García, golazo, 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 golazo de Barranquilla, que golazo Mina también intentaba ayudar para el deporte esquindío, pero todo queda para el conjunto barranquillero, el centro remata adentro Se los dije ¡Gol! Cantillo, ahora va tocando hacia atrás el Chucho, el balón dividido, Jean Paul Torres que venía, la pelota arriba, cuidado Barranquilla Hay un remate, abajo viene, aquí viene señoras y señores, Ferri García, golazo, 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 golazo del Barranquilla Va desplazando el balón por el costado izquierdo con Cantillo, salía Arias, el centro intentando adentro ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Goal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.